Acariciar la luz La forma de tu cuerpo quiero besarte y tenerte como lo deseo Compartir contigo el sutil anhelo de que nos queremos Soy tuyo, tú de mí, que ayer nos conocimos No tiene importancia, sabía que vendrías Te esperaba con ansias Que es amor prohibido, esto que vivimos Prohibido era amarte, pero te amo ya Que sea lo que será, si mañana te pierdo Por una realidad, que hoy no espero Que sea lo que será, pero ahora deseo En tu cuerpo vagar Porque te quiero Lo demás que más da Si nos comprendemos Si juntos podremos Frente a un mundo luchar De las cosas de ellos Somos ajenos Que tú ya tienes dueño Desea lo que será, que sea lo que será Si mañana te pierdo Por una realidad Que hoy no espero Que sea lo que será Que sea lo que será, pero ahora deseo Pero ahora deseo En tu cuerpo vagar Porque te quiero Que sea lo que será, si mañana te pierdo Por una realidad Por una realidad Que hoy no espero Que sea lo que será, pero ahora deseo En tu cuerpo vagar Porque te quiero